Se trata del primer punto de reciclaje en la comuna de Chaitén y tercero en la región de Los Lagos. Las obras de su construcción ya están terminadas por lo que fueron visitadas por autoridades de gobierno y locales, quienes destacan la importancia de contar con este centro en la zona. Eso significa obviamente que estamos avanzando en materia de reciclaje, en materia del cuidado del medio ambiente, en todas las provincias aquí de nuestra región y queremos obviamente seguir replicando este tipo de inversiones. La comuna de Chaitén creo que es el puntapié inicial para comenzar con el reciclaje dentro de toda nuestra comuna, una comuna que tiene una visión ecológica y medioambiental importante. Este es un avance súper importante para la comuna de Chaitén, es una nueva mirada que se le quiere dar aquí a la forma de tratar los residuos domiciliarios y es una forma de integrar a la comunidad, además. Pero también, como dijo Clarita la alcaldesa, es una nueva forma de focalizar a la comunidad para enfrentar el futuro desde la mirada de una ciudad turística y de una capital provincial. El punto limpio y centro de copio está ubicado en el sector parque industrial, donde se realizará la separación de residuos sólidos de más de 30 familias de Chaitén en una primera etapa. Por supuesto, estamos muy contentas de poder recibir estos montos y tener este lugar para poder reciclar todo lo que es basura. De esta manera, ¿no es cierto?, todas las familias de la comunidad tienen que afiliarse a esto. Todos tenemos que estar luchando por lo mismo. Esta es una obra significativa, una obra que va a generar un cambio en la comuna de Chaitén. Va a generar un hábito, un hábito en la comunidad de reciclar, reutilizar, reducir los residuos que se van llevando a un punto de disposición final, sino todo lo contrario, generar a través de la solución de un problema ambiental, oportunidades, oportunidades de reciclar, generar puestos de trabajo también, aquellos que puedan reutilizar las distintas materias primas que van a ir quedando en este centro de reciclaje. La infraestructura cuenta con más de 180 metros cuadrados en acero estructural, con cierre perimetral, zona techada de uso público para reciclar y una bodega. La inversión alcanza los 235 millones de pesos provenientes del Programa de Mejoramiento de Barrios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Subdere.